Súbela, súbela Sé que algún día regresaría Porque vivimos mucha alegría Y ahora que en las noches son muy frías Y ahora que me va a cambiar el día Sé que algún día regresaría Porque vivimos mucha alegría Y ahora que en las noches son muy frías Y ahora que me va a cambiar el día Es que de verdad espero el regreso Te pido al Dios del universo No va a llegar tu regreso Por ti siento un pecho Y eso es lo que ha pasado El tiempo ha desesperado Y a minutos van marcando Y ahora vivo atribulado Regresa a mi vida Esto ha sido demasiado Luego vas a que se me suena Y te estoy empenetado Sé que hemos pasado muchas cosas en la vida Aquí no hay pastillas Cicatrices en la jequita Es que de verdad mi vida no tiene salida Tú eres mi lucero La mañana eres mi vida Y ahora que vas mi amor Yo no sé qué hacer Y si no te vas muy lejos Voy a enloquecer Cuando regresarás Cuando vas a volver Te pido que me des un chance Sé que algún día regresaría Porque vivimos mucha alegría Y ahora que en las noches son muy frías Y ahora que me va a cambiar el día Sé que algún día regresaría Porque vivimos mucha alegría Y ahora que en las noches son muy frías Y ahora que me va a cambiar el día Porque de verdad pero regreso Te pido al Dios del universo No va a llegar tu regreso Por ti sin tu beso Viste como suceden las cosas Por hacerle caso a la gente Viste como suceden las cosas Vamos por hacerle caso a la gente Que me contó fulano Que me contó vengano Y ahora te gracias Y dime Cuando vas a volver Sé que algún día regresaría Porque vivimos mucha alegría Y ahora que en las noches son muy frías Y ahora que me va a cambiar el día Sé que algún día regresaría Porque vivimos mucha alegría Y ahora que en las noches son muy frías Y ahora que me va a cambiar el día Jajaja The lighting the show The flow diferente 2014 2014 2000 released Oye Con este tema nos fuimos lejos Regresaría Y ahora que en las noches son muy frías Y ahora que me va a cambiar el día Un pingüino, un pingüino.